La canción de La Ocasión con María Gabriela Herrera. ¿Cómo estás tú el día de hoy? Y cuéntanos, ¿qué te motivó a cantar? Bueno, canto desde mi niño y siempre ha estado mi corazón eso, la música. Aparte de Mérida, ¿en qué otra en la actitud vas a cantar? Yo nací en Trujillo, pero me crié en Barcelona. Entonces, en Barcelona está un suerte y pues aprendí muchísimo de música y empecé a cantar. A orilla de playa. A orilla de playa. Una canción para el público el día de hoy. Oriente es otro pueblo. Dele, pues. Oriente es la tierra donde amanece más temprano. De la asencia los paisanos se regresan de la mar. Alegres pues el peñero viene cargado de peces. Y un pájaro hace las peces un guarnador. Y es que en Oriente, mi hermano, la mar tiene otro color. El amarillo del sol es un poco asafranal. El aire es menos pecado. Y la luna es una flor que perfuma con amor. Para quien está enamorando. Por eso Oriente y cuñado en el que me llevo en mi corazón. Magnífico. Seguimos con los talentos venezolanos. Digno de exportación. Gracias. Gracias. Gracias.